Bueno, Pablo, recomponiéndote y reincorporándote en el trabajo, bienvenido al engranaje nuevamente, pero contanos, ¿hay noticias y buenas para todos los que llevan adelante los talleres municipales, no? Sí, sí, bueno, sí, volviendo un poquito a las actividades, bueno, las novedades, digamos, en cuanto al funcionamiento de los talleres que vuelven a funcionar como la semana anterior a todas las restricciones, pero con la particularidad de que a las 20 horas todos los talleres tienen que cortar sus actividades, debido obviamente al decreto este de nivel nacional, que no permite la circulación de personas, salvo los esenciales, a partir de las 20 horas. Así que, bueno, hay talleres que estaban funcionando a partir de las 20 horas hasta las 22 o hasta las 21, esos talleres estamos tratando de reacomodar en horarios más tempranos y los mismos profes se van a ir comunicando con sus alumnos para comentarles cómo sigue, porque, bueno, también hay gente que tiene que cumplir con sus horarios laborales y no puede asistir en otro horario que no sea ese. Así que, bueno, las actividades vuelven, obviamente, cumpliendo a rajatabla con los protocolos, el distanciamiento, el alcohol en gel, los barbijos, teniendo más cuidado que nunca y respetando la cantidad de alumnos por espacio y, sobre todo, respetando, bueno, esta restricción horaria que por el momento va a ser hasta el 11 de junio. Todos pueden regresar, ¿no? Por el momento todos pueden regresar, sí, con los mismos protocolos, con los mismos cuidados, porque ya estábamos trabajando con un protocolo bastante estricto en cuanto a los distanciamientos, en cuanto a las cantidades de alumnos, entonces lo único que va a variar es el tema horario. ¿Surgieron aislamientos dentro de los talleres? ¿Tuvieron que aislar algunos grupos? Por el momento no hemos tenido que aislar grupos. La gente que por ahí ha tenido, porque hay casos, y también participan de los talleres, pero no se ha dado dentro de los talleres, digamos. Está dando vuelta y, bueno, te puedes contagiar en cualquier lugar. De hecho, yo salgo hoy, hoy me dieron el alta y haciendo un análisis, no sé la verdad de dónde lo puedo haber agarrado, porque uso mis medidas de seguridad y demás, pero, bueno, está dando vuelta. Así que, bueno, pedirle también a toda la población, además de la gente que participa en los talleres, a seguirnos cuidando, que estamos en una época bastante complicada y a no aflojar, que ya falta cada vez menos para que pase.